Muchas gracias, presidente, y aprovecho para felicitarle por su reciente nombramiento. Bien, yo no haré ningún chiste sobre las primarias de Ciudadanos, no se preocupen. El tema que trato es un tema de importante relevancia. Por eso voy a utilizar, señor consejero, todo el turno seguido, porque necesito todo el tiempo disponible. Todo esto empieza cuando el 28 de septiembre del año pasado, de 2018, en una línea de transporte escolar de Castilla y León, concretamente de la provincia de Valladolid, la ruta Portillo-Aldea de San Miguel, una niña de tres años que lleva correctamente su cinturón de seguridad abrochado en el cinturón en el que estaba yendo a la escuela, tiene un frenazo el autobús, yendo a una muy escasa velocidad, y la niña se queda colgando literalmente por una pierna del cinturón. Afortunadamente no pasa nada, porque el autobús acababa de arrancar, iba a 20 kilómetros por hora, pero las madres y los padres que utilizan esta ruta escolar empiezan a investigar acerca de qué sistemas de seguridad infantil están en los autobuses que utilizan nuestros niños y nuestras niñas. ¿Qué descubren este grupo de madres y padres que se organizan inmediatamente en la plataforma Cinco Puntos? Primero, descubren que los autobuses escolares o no tienen sistema de seguridad alguno, o no tienen ningún tipo de cinturón, porque por su antigüedad la ley no se lo exige, o bien aquellos que tienen ya algún tipo de sistema de retención, es decir, un cinturón es lo que se llama un cinturón de dos puntos, este que solamente cubre el vientre y que no llega al hombro. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que estamos contraviniendo directivas europeas, como la 2003-20 de la Unión Europea. En segundo lugar, también se está contraviniendo la propia instrucción de la DGT-06-S87 y se está contraviniendo, y esto es fundamental, el Reglamento General de Circulación que obliga a que en cualquier vehículo de más de nueve plazas los sistemas de retención infantil tienen que estar ajustados a la talla y al peso. Un cinturón de dos puntos no se ajusta a la talla y al peso de un niño o una niña pequeña, precisamente porque son cinturones que están diseñados para adultos. Si hablamos de un niño de unos tres años, el niño, sencillamente, el cinturón ni siquiera se le va a tensar. Si hablamos de un niño de unos cinco años, lo que va a ocurrir es que se va a resbalar en caso de choque y se va a golpear con el asiento delantero. Y en el caso de que sea un niño de once años en adelante, el problema es que el cinturón lo que le va a producir son unos problemas intestinales que pueden no tener solución. Incluso en algunos casos, por las pruebas que se han realizado, pueden incluso llegar a la muerte. Por lo tanto, lo que nosotros invocamos es el principio de prevención. Lo que sucedió en septiembre en esta escuela de Valladolid, afortunadamente no llegó a nada porque el autobús iba a 20 kilómetros hora. Pero ¿qué puede pasar si va a 50 o a 100? Y muy importante, hemos sabido que el Procurador del Común lleva desde el año 2008, así como en 2014 y en 2018, exigiendo a la Junta de Castilla y León soluciones para este tipo de problemas. Porque se están contraviniendo diferentes directrices y se está poniendo en peligro la seguridad de nuestros niños y niñas. El Procurador del Común en tres ocasiones y el defensor del pueblo. Por eso pedimos hoy soluciones y que se cumpla la ley al máximo y que seamos posibles de garantizar la máxima seguridad a los niños y niñas en Castilla y León. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Con la venida, señor presidente. Por cierto, enhorabuena por su nombramiento. Me gusta especialmente de su trayectoria que sea un profesional de la Universidad de Burgos al frente de la Cámara y también saludo a la nueva Procuradora. Le deseo mucho éxito. También a los padres y madres que puedan acompañarnos en el debate de hoy. Señor Sarrión, sabe que a usted no le puedo negar casi nada, solo lo que no se le puede conceder, claro. Pero en este caso no es el caso. Efectivamente, le alegrará saber que en las licitaciones del próximo curso se incluirá entre los criterios de adjudicación que las empresas oferten en sus vehículos cinturones de seguridad de más de dos puntos y sillas de retención infantiles adecuados a la talla y el peso de los escolares. De esta manera, no solamente nuestra política coincide con lo que usted pide, con lo que los padres piden, también con lo que el Procurador Común nos acaba de recomendar. Porque estamos hablando de seguridad escolar y eso no se juega. Es cierto que hasta el momento no ha resultado ningún escolar herido, lesionado de gravedad, ha habido algunos incidentes. Cada día trasladamos a 34.000 escolares. Por cierto, les gustaría saber a algunos de ustedes que eso nos cuesta a la comunidad 47 millones de euros al año. Es cierto también que la normativa estatal que es aplicable, la de transporte escolar, que es una normativa que no figura ni siquiera en la documentación del Procurador Común, pero es la aplicable porque norma especial de la General, que es del año 2001, no exige un sistema de retención infantil ni cinturón de seguridad de más de dos puntos. Incluso permite que los autobuses anteriores a 2007 puedan no tener cinturón de seguridad. Pero nosotros lo exigimos, nosotros lo exigimos ya desde hace toda esta legislatura. En este momento el 100% de nuestros escolares tienen cinturón de seguridad y también hacemos mucho tipo de trabajo de sensibilización con ellos para que se lo pongan, para que no se lo quiten, en fin, de seguridad. Pero efectivamente es algo insuficiente. Así que estamos hablando de seguridad y vamos a actuar en ese sentido y además con todo el agrado porque hasta ahora no se ha producido ningún accidente grave pero podría producirse y no lo vamos a tolerar. De todos modos también debo aclarar que en el ámbito español solo el País Vasco tiene esa normativa, ninguna Comunidad Autónoma la tiene. Así que vamos a estar también en la vanguardia de nuestro país en la defensa de la seguridad de nuestros escolares. Muchas gracias. Gracias.